Tu meta es la llama que te quema el culo y te hace saltar. Una meta te ayuda a avanzar como un coche que va todo el gas. Debo pensar en mi meta, ¿cuál será? ¡Anda, mira! ¡Una moneda! ¡Y es del año en que nací! Esta es la señal. No sé cómo lo haré, pero encontraré mi meta. No sé por dónde buscaré, pero encontraré mi meta. No esperaré, la he de encontrar y asegurarme una vida genial. Al fin mi meta, yo voy a encontrar. Tengo a encontrar su meta. Voy a encontrar mi meta. Tengo a encontrar su meta. Tengo a encontrar su meta. Voy a encontrar mi meta. Siento que cerca está, me llevará un tiempo a averiguar. ¿Dónde está? Tengo a'. ¿Dónde está? ¿Cómo lo haré? Mi meta en la vida Un misterio Al fin mi meta Yo encontraré Yo voy a encontrar mi meta Meta, meta, meta Sí Te voy a encontrar ¡Gracias!